La investigación de Carlos Trejo va más allá de los límites que puede llegar la ciencia Porque no es lo mismo ser un investigador a un recopilador de información ¡Aaah! ¡Qué vergas! ¡Aaah! ¡Qué vergas, güey! ¡Hay que investigar fantasmas, cabrón! ¡Esto está genial! ¡Más que la goma de mascar! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Güey! Ya sabía, mira, vamos con mi papá y le pedimos dinero para comprarme una cámara, güey Y grabamos fantasmas y hacemos un programa ¡Arre! ¡Fuga! ¡Arre! Buenas noches, papi. Oye, ¿ne estás si nos as... ¡Oyeme, oyeme, oyeme, pinches afeminados! ¿Quién pidió mariachis, cabrón? ¡Salte y toca, güey! ¡Ah, ok, papi! ¡Ay, disculpa! ¿Quién vive? Yo, papi. Kevin. Y el Wallace. ¡Pásale, pinche afeminado! ¡Oye, papi! ¡Me cagas, güey! Oye, papá, ¿ne estás si no... ¡Me cagas, güey! Papi, necesitamos un paro. ¡Paro! ¡Párame esta, güey! ¡Pinches afeminados, jotitos! A ver si me das para... Si me das para comprar una... ¡Me das! ¡Me das, güey! Ni que fuera puto, güey. ¡Hala bien, pinche afeminado! ¡Necesito! ¡Necesito dinero para... para... ...comprar una cámara. ¿Una qué, güey? ¡Una cámara! ¿Una qué, güey? ¡Una cámara! ¿Una qué, güey? ¡Una cámara! ¿Para qué chingas tienes la cámara? ¡Meco! 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 Para un programa de... ...de fantasmas. ¿Para qué, cabrón? Un programa de fantasmas acá para psicología. ¡Chingada madre! A ver si te reviento la madre. ¿Un programa de qué? De fantasmas, papá. ¡Fantasmas, güey! ¡Hijo de tu chingada madre! Si quieres que te meta un susto, güey. ¡Te va a meter esta! ¡Pinche afeminado! ¡Ah, cabrón! ¿Vienes con el pinche mocoso del guala? ¡Hala, señor! ¿Qué es ese cabrón para que veas si es un susto, güey? ¡Duelo! Ya no son los niños bonitos de antes. ¡Pinche mocoso feo! ¿Qué pedo contigo, cabrón? ¡No, nada, señor! ¿Qué? ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estoy? ¡Bien! ¿Qué no ves, güey? ¡Pendejo! ¿Acaso me ves en silla de ruedas, pinche meco? ¡No, estoy bien, güey! ¡Cogelón, como siempre! ¡Córtate esos pinches pedlos, pinche gualas! ¡Me caga, güey! Que cada vez que salgo de mi cuarto, veo tu pinche cabeza. ¡Parece una pinche panocha china, güey! Bueno, si me das el dinero para comprar la cámara, pues para que salga... ¡Mira! ¡Veo tu pinche madre! ¡Y te digo, güey, tu pinche madre, porque la conozco! ¡Te lo voy a dar, güey! ¡Gracias! ¡Con una sola pinche condición, pinche meco afeminado! ¡Cual! ¡Te lo voy a dar! ¡Y también te voy a dar el dinero, cabrón Joto! ¡Tu pinche madre! ¡Nada más quiero una sola condición, cabrón! ¿Cuál condición, papá? ¡Quiero que todos los pinches programas salga yo y salgan mis pinches perros! ¡Pero los perros para qué! ¡RULO! ¡Pero los perros! ¡RULO! ¡Pero los perros para... ¡RULO! ¡Ándale, pues, papá! ¡Pero los perros! ¡Pero los perros, güey! ¡Oye, güey! ¿Qué horas traes, güey? ¡Las nueve y media, señor! ¡Ahorita a las 10 vas y chingas a tu madre, pinche mocoso meco! ¡A la verga de aquí los dos! ¡A rezarle mi verga, par de afeminados putos! ¡Oye, papá! ¿Se puede quedar hoy el guay hace en la noche? ¿Cómo que si se puede quedar aquí? ¡Si aquí vive el güey! ¡Tengo perros, pájaros! ¡Se hace pinche mocoso! ¡Vámonos a la verga los dos de aquí! ¡A la chingazo, madre, lo que no sirve! ¡Vámonos! ¡Oye, si me das el dinero, pues, para comprar la cámara! ¡Toma, pinche afeminado meco! ¡Chinga a tu madre de aquí, güey! ¡Y te me vas en chinga el Walmart y compras la cámara, cabrón! ¡Porque quiero que la traigas! ¡Porque voy a grabar a tu madre mientras le doy tres palos de azacate! ¡Y si no sabes qué es azacate, güey! ¡Es sin sacar la pichula! ¡Y que sea digital la cámara, cabrón! ¡Porque le quiero ver bien la tatacha a tu madre! ¡Ahí luego te la mando por correo, Wallace! Bienvenidos a Super Parapsicólogos El programa más terrorífico del mundo mundial ¡Corre! Con ustedes está Wallace ¡Hola a todas las chavas! Yo soy Wallace, yo tengo mi maestría en psicosis Y yo soy Kevin, el amo del terror Bueno, para nuestra primera investigación Nos dirigimos al patio de mi casa ¡Arre! Donde nuestro jardinero, el Pidio Que desafortunadamente no pudo salir del programa Porque mi papá no lo dejó Este... Nos dice que hay actividad paranormal ahí Pero déjame... Déjame que le mando primero unos saludos a Mariana Ahí de las 5 del salón ¡Ay, Mariana! Esa bomba pa' ti ¡Auch! Ok, chavos Entonces nos dirigimos ¡Arre! A mi patio de jardín Donde se supone que hay actividad paranormal ¡Galas! ¿Qué se está moviendo, Wallace? ¿Qué se está moviendo, Kevin? ¡No mames! ¿Dónde está mi chicle, Kevin? ¿Dónde está mi chicle, Kevin? ¿Dónde está el Pidio? ¡Kevin, mi chicle! ¡Pare! ¡Nuestro que estás seleccionado! ¡Mi chicle! ¡No puede ser bomba! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Parte! No, ya, ya no se ve nada Vamos a controlarnos Ya, ya Mira Espera Mira, mi celular no trae señal, Kevin ¡No, no, no! Mi celular no trae señal, Kevin ¡Se acabó la pila, güey! No, es imposible Lo cargó en la mañana Está el suelo Está hablando con Mariana Está el suelo ¡Ah, mándale un saludo! ¡Mándale un saludo a Mariana! ¡Mariana, un saludo, Mariana! ¡Y no trae chicle! ¡Demonio! ¡Ah! ¡Kevin! Ahí está Mi celular ya encendió ¡Qué casualidad, Kevin! ¿Y mi iPod, no? ¡Kevin! ¿Qué casualidad? ¿Qué patocolosio, Kevin? ¡No lo sé! ¿Qué es esto, Kevin? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, espérate Ya, ya Lo oscuro Vámonos, ya Vámonos Subámonos Vámonos No, espérate Vámonos Mi papá nos cerró, güey Dejo que aquí nos quedamos a huevo Es que ya me dio miedo, güey A mí también Ya me dio miedo, güey A mí también Mi chicle, Kevin Kevin, mi chicle, Kevin ¿Por qué no traes más? ¡No! ¡No compré, Kevin! ¡Ah! 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 Bueno, aquí tuvimos pruebas facientes ¿Verdad? Eficaces Eficaces Yo me sorprendí ¡Arre! Yo me sorprendí Hubieron ruidos ex raros Entonces pudimos comprender Que aquí existen Hombres lobos Fantasmas Entonces Es casualidad que mi chicle Nunca apareció, Kevin Eh, y mi iPod, mira Tiene una nueva aplicación Que se llama Fantasmas Y a mí Mariana Me cortó, Kevin ¡Pinche diablo! ¡No, no! Entonces, miren Les digo a ustedes Que están en casa No jueguen con esto Es de terror Miedo Da miedo Ahora nos vamos a un corte comercial Con nuestro único patrocinador La Cantina El Álvaro ¡Arre! Donde los muertos pistean ¡Arre! Mire, mire Cáigale Aquí hay Cartablanca Corona Lager Epexy Especial modelo pacífico Y plumas Para escribir Mire Cáigale Se van a sorprender Cuando sepa Quien es nuestro primer invitado Denle la bienvenida A Carlos Trejo ¡Woo! Mira, le agradezco Que me hayan invitado A los super parapsicólogos Es bueno ver jóvenes Interesados en el tema De la parapsicología Ahora Cuando ellos me presentaron su caso Yo no me quedé solamente con el video Porque yo Carlos Trejo Soy un investigador No un recopilador Mientras gente mediocre Se masturba en la noche Carlos Trejo Investiga Y te trae A tu cara Mis investigaciones Que han sido certificadas Por la NASA Ya nos dirigimos al jardín Donde aparentemente Hay actividad paranormal Aquí De aquí tú puedes ver Mira, mira Todo el equipo Sí Millones Millones de dólares Invertidos en equipo Porque antes de iniciar Una investigación Paranormal Hay que dejar a lado Antecedentes lógicos Porque la lógica Es para imbéciles Mediocres Que se la pasan viendo Lucecitas en el cielo ¿Verdad? Ok, mira Porque Carlos Trejo Entabla comunicación Con el más allá Porque Carlos Trejo Es un investigador Y no un recopilador Y Carlos Trejo Toma Gatorade Puedes ver Investigando el caso Entonces yo quise Quise indagar En el fantasma En el ente Vaya Entonces mira Aquí yo Me estás viendo Que me pongo en el jardín Y empiezo a hacer preguntas ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién y por qué Te mató de forma violenta? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué comes? ¿Cuál es tu Facebook? Fantasma ¿Me puedes pasar A Michael Jackson? No Si no está Michael Jackson presente ¿Me puedes pasar A Shespirito? Carlos Shespirito todavía no se muere Está vivo Ah no Ok no Eso es todo Muchos investigadores Mediocres Hubieran acabado Aquí su investigación Pero no Carlos Trejo Va más allá De la ciencia Y mira Aquí estoy accesando A mi computadora Al lado está mi moto Ajá Mi yate Ahí lo puedes ver Ok Ya accesamos a Facebook Creamos una identidad falsa ¿Para qué? Para hacer contacto Con el ente Y mira Aquí puede hacerle Un Mira Acércate 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 Esto es impresionante Mira El close up Del Facebook Y ahora Fíjate Tuve que contactar A unos A unos brujos De santería ¿Para qué? Para que hicieran El contacto Con el ente Entonces aquí puedes ver Vamos a hacer La invitación Hacernos amigos Hacernos amigos Del fantasma Acércate Mira Está en línea Está en línea El fantasma Está en línea Pero mira No No Es impresionante Sabemos que es una tarea Ardua Pero vamos a esperar Con paciencia Que el fantasma Acepte la solicitud De Facebook Porque yo Carlos Trejo Lo que prometo Lo cumplo Yo y mi tinte de pelo Lo que prometemos Lo cumplimos No como Investigadores Más bien Recopiladores Mediocres Que andan ahí En campos de trigo Doblando Y haciendo sus circulitos No Yo aquí Carlos Trejo Te lo demuestro Que yo Con pruebas Oh Oh Carlos No mames Carlos Eres la bomba Carlos Soy tu fan Esa bomba Te la dedico Carlos No mames Carlos Trejo Soy tu fan No mames Carlos Trejo No mames Carlos Trejo Kevin Es tu fan Carlos Dile que soy su fan Wallace Dedícame otra bomba Pero dile que soy su fan ¡Su fan! Carlos de veras Gracias por venir A nuestro primer programa Este Carlos Me voy a tatuar tu nombre Carlos 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 Trejo Te amo Carlos Mi primer hijo Se llamará Carlos Trejo Investigador Oye Oye Carlos ¿Eres Carlos Trejo? Si Soy yo Oye Cuéntame Cuéntame el chiste de cañitas Yo Ese no es un chiste Es una historia de terror Ah cabrón ¿Que no eres comediante? No Yo soy un investigador De lo paranormal Pinche perra vida Pues si yo leí cañitas Y me cagué de risa Ahí está tu mierda Vámonos A chingar tu madre de aquí cabrón A rezarle a mi verga Vámonos todos de aquí al cuarto A chingar su madre Porque no sirve Porque ahorita me voy a aventar Tres palos con tu madre Kevin De sacate Bueno este Muchas gracias a todos Los que vieron nuestro primer programa Gracias a Carlos Trejo Carlos Trejo Te amo cabrón Mi primer hijo Mi primera esposa Todos se llamará como tú Estén pendientes Los próximos capítulos Yo le digo Charlie a Carlos Yo soy Kevin El amo del terror Él es Wallace Yo tengo Maestría en psicosis Maestría en psicosis Y este es Carlos Trejo Él no es todo cabrón Kevin Diles que estuve feliz Kevin Diles Wallace estuvo feliz Yo soy chicle Yo soy chicle